En el acto que contó con la presencia de varias personalidades de nuestra región se puso de manifiesto el compromiso de la multinacional con el desarrollo energético, económico y social de Castilla-La Mancha. Uno de los titulares más destacados del acto lo protagonizaba el presidente de Gas Natural Fenosa, Salvador Gavarro, cuando lanzaba un reto a la presidenta regional. Quería hoy lanzar un reto a la presidenta, que es el siguiente. Vamos a comprometernos todos, o sea, la comunidad, nosotros, a que en el horizonte del 2020 estos 67 municipios que están gasificados se incrementen en 60 más. Es un reto que recojo, recojo ese guante y lo recojo con mucho gusto, porque es un compromiso del gobierno de Castilla-La Mancha el que tengamos antes de terminar, además, la legislatura que estamos terminando, que queda un año y la siguiente, tengamos el gas en todas las poblaciones, al menos, de más de 5.000 habitantes de Castilla-La Mancha. 25 años que han dado para mucho. Todo comenzó con la Sociedad Gas Castilla-La Mancha, constituida en 1989. Desde ese momento, esta multinacional no ha parado de crecer en nuestra región, un esfuerzo doble por la geografía y la densidad de población. Las cifras respaldan que en estos 25 años hemos dado suministro a 67 municipios y hemos superado los 3.200 kilómetros de red, que es una distancia similar a la que se supera en línea recta desde Toledo a Moscú. Gas natural fenosa Castilla-La Mancha distribuye a 67 localidades de nuestra comunidad autónoma, lo que permite que el 59% de la población de nuestra región tenga acceso a esta energía. Gas natural sigue creciendo en la región gracias a que es la energía más competitiva desde el punto de vista económico y el combustible fósil más eficiente y respetuoso con el medioambiente. Esta compañía incrementará la inversión en 2014, cuando destine cerca de 27 millones de euros a infraestructuras gasistas. Esta inversión permitirá la construcción de 150 nuevos kilómetros de red de distribución y 14.000 puntos de suministro durante 2014, con lo que se alcanzarán los 239.000 puntos de suministro.